Te conviene no decirme que me quieres Prefiero que te alejes Prefiero que me dejes sola Te conviene no andar firmando papeles Ni subir los decibeles Cuando estoy cerca de ti Yo no soy el tipo de mujer Con quien tu mamá te quiere ver Me hacen falta tantas cosas Y me fallan tantas otras Nunca te podría complacer